Queda ese momento de vernos un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les vengo a traer más de Road to the Show con Bet Martínez. Seguimos en el mes de mayo de la segunda temporada de 2025. Nos quedamos en una barrida tranquilo contra los Torontos. Así que vamos a ver, empezamos esta con Chicago, pero si no he hecho para que se suscriban, campanita para que estén al tanto de uno y quedan los próximos videos. Y recuerden que estamos haciendo directos exclusivamente por la patada verde. Aquí le doy la gráfica para que lo vean. Link en la descripción si les interesa. Y bueno mi gente, vamos a seguir usando Road to the Show. Muchas gracias al sponsor de este video, U4GM, que están ofreciendo baratos stops de MLB de Show 24 con un delivery súper rápido. Si están interesados, denle al link en la descripción y usen el código Pedrox para un 5%. Bueno, aquí nos queda pues overall 85, como les digo, barrimos en la última Toronto, 6-1, 6-5, 4-3. Y nos toquen esta contra Chicago. Gretchen Rodríguez, Joe Musgrove, Kyle Harrison, Brian Hu, y contra Javier Aza. Vamos a contra el Latino, contra el Mexican. Primero partido ganamos, segundo perdimos y tercero lo vamos a jugar. Estamos bateando, tercero. Aparentemente tenemos un hielito, no se ve, pero tenemos que un hielito. ¿Por qué? Si somos realmente el mejor equipo. Estamos teniendo 3-18. No hay nada ridícula, compadre. Pero bueno, 23-20, nuestro récord, 25-18, el de ellos. Vamos a ver, pues tenemos hombre en primera, unado. A ver, Aza tiene sinker, cuter recta, es la del curva. Se larga y llega sobrado. Hombre en segunda ahorita, buen robo, buen take. Ok, buen cuter de afuera adentro, vale, 2-1. Estamos esperando un picheo, sobre todo un strike. No le dimos bien. A ver, tal vez avanzamos el correr a la tercera, porque está burda de deep en el center. ¿Lo mandan? No lo mandan ni siquiera. A ver, llegaba. No, tal vez no llegaba. Así que bueno, primer intento, malo. El partido sigue 0-0. Sigue viendo Javier, picheo número 43. Uh, buen slider, loco. Ese slider está poderoso. Eso pasa, eso pasa. Machuconcito, machuconcito. Hombre en primera, 0-0. 0-1 en la cuenta de Willedame. Obviamente no me ahorro la base, pero ustedes saben que eso es malandroso. Va, vete. Me largo. Me regreso, porque eso es un flycito. Rutina. Ventana, 1-2 de Randall Grishuk. Voy a tratar de irme otra vez. Vamos a ver si lo logramos. Me largo. Y si la agarra. No. Buen bateo y corrió aquí de mi parte. Y de parte del rango de Randall Grishuk. Vamos a la esquina. Buen bateado. Buen hitsito. Y Javier está en peligro. 1-2 la cuenta. Vamos a ver si Mike lanzó un hitsito. Todo menos doble play. Y va a hacer doble play. 1-2. Bueno, vamos ganando 1-0. Sigue pensando Javier Azat. Vamos a ver si le puedo meter otro hit. Bola. Bola. Toma por la línea. No. El mejor contacto que hemos tenido. No fue buen timing. Fue un poquito adelantadito. Partido 2-0. Tenemos una jugada aquí defensiva. Vamos a ver qué hace Jorge Polanco. Jorge Polanco ahora en el equipo de Chicago Cubs. Ok. No hace absolutamente nada. Porque es un rolling. Rutina. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Si le esperaba un poquito más. Eso era no doubter. Eso era olvídenlo. 1-1. Qué buen swing. Qué buen swing. Es late. Pero realismo. Aquí está. Bueno, nos vamos de cuatro en este partido. Nadie en base. Solo yo. Y cero outs. Ok. El manager quiere que me robe la base. ¿Me lo pedí o no me lo pedí? Igualito me voy a alargar. Y me largo. Ay, pichado. Quieto, perro. ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué hice Polanco ahí, bro? Ay. Me lesioné. Following the last play. Ben Martinez-Neehan swan into twice. O sea, se me inflamó la rodilla por el doble de tamaño. Aparentemente un poquito de hielo y aspirinas me lo van a salvar. Pero vamos a estar fuera por unos días. Y bueno, nos fuimos de cuatro en este partido. Lastimosamente nos lesionamos. Vamos al Clubhouse. Supuestamente son un par de días. Tal vez no sea mucho. Vamos a ver cuánto tiempo perdemos. Si es un par de días, tal vez perdemos una serie. Y ya. Ahí dice. A few games. Tenemos una inflamación en la rodilla. Lo peor de todo es que ahorita tengo una inflamación en el tobillo. Hablando cosas de la vida. O sea, literalmente estoy lesionado en la vida real. Me pasa por ahí. He jugado a fútbol después de no sé cuánto tiempo. Alto pendejo. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver si nos dicen algo. Y si no, sigamos simulando. Simulemos. Ah, o sea, estás lesionado para jugar, pero no para... Estás lesionado para jugar, pero no para entrenar. Ok, ok. Me encanta. Ya, listo. Ya volvimos y ganamos ese partido contra Cleveland. 2-1. Mierda. What? Exavion. Exavion Curry. Y este es contra Gavin Williams. Bueno, no. Yo tengo que batear a Exavion Curry, pane. Vamos a ver. Segundo partido. Segundo partido de este video a nivel de gameplay. Ya hemos simulado unos cuantos. Estamos batiendo primero. 3-22. Randy Grisho batiendo segundo. Y William Adams batiendo cuarto. Sí, señor. Bueno, vamos a ver, señores. Tenemos una jugadita defensiva aquí. Josh Naylor contra Logan Webb. Hombre en segunda. Un poquito de rutina, pero nos tenemos que mover un poquito para la izquierda. Y eso entonces, fácil. Segundo A. Toma. Hitsito. Ese no sé si es Brian Roque, Andrés Jiménez. No sé quién eres tú, pero... No, Andrés Jiménez el cero. Andrés Jiménez el segunda. Era Brian Roque en short. Claro, no sé, pero eso es H. 0-2 la cuenta. Andrés el chamo. Guante platino. Uno. Y no es doble play. Era Tobar. Tobar. Ezequiel Tobar. Ezequiel Tobar está en Cleveland. Espera, que dupla Tobar. Bueno, en verdad, Brian Roque y Andrés Jiménez dupla bella. Pero si ese es Tobar, Ezequiel Tobar. Y Andrés Jiménez, alta dupla. Uno. Dos. Dos. Tres. Dos. Cuenta máxima. De 0-2 a 3-2. Cuenta. Bull. No hay para dónde irse. Dos Aos también. Toma en el queso. Y mira, efectivamente, si es Ezequiel Tobar. Y ahí está bateando. Hombre, en primera. Cuida con el robo. No hay robo. Toque bolas. Ok. Curioso. Jugando a la pequeña. A los Cleveland real, la verdad. Eso entonces. Sacrificio. Anzón para segundo, pero sacrificio. Segundo Aos. Qué buen perfecto. Coño. Lástima que no es un run, pero bueno, me sirve. Pues impulsamos una ahí. Recto en todo el medio. Cuatro del partido. Dos Aos. Podemos hacer cosas. Pero hubiese sido mejor tal vez un extra. Verga, no sé. Un extra base. Paul Goldschmidt. También está en. Esta es la verdad. La que más me gusta de esta serie ahora. El rato del show. Es de quién coño está dónde. Paul Goldschmidt está entonces en el equipo de Cleveland. Válido. Está bien. Rutina aquí sin problema. Rutina sin problema. Primera. Nada. Perdimos. Próximo partido. Grayson Rodríguez contra Gavin Williams. Y perdemos 4 a 0. Wow. Nos literalmente. Paliza, pues. Vamos a simular este. Ganamos 5.4. Y nos toca ahora contra Germán Márquez. Terren Babra. Ese 5, ¿qué será? Que es top 5 de los nuevos prospectos o algo así. Me imagino. Ben Martínez. Ah, ese es además de nuestro equipo. El pana Terren Babra. Ni siquiera sabía. James Florello. El otro lado, Matt McClain. Will Benson. Zach Bing. Paul Naylor. El Ebris Montero. Ok. Válido. Vamos a darle, pues. 9.41. El de Rocky Colorado. 26.22. El de San Francisco. Y nos toca contra el en Germán Márquez. Buen piciade, pero yo es late. Ahí está el primero. El primer duelo lo ganó Germán Márquez. Bueno, viene Matt McClain. Estás en el equipo de Colorado. Ok. Vamos a ver. Matt McClain. Rolling sin problema. Hay velocidad. Cuidado. Fácil. Se acaba el primer inning. Coño, buen picheo. Loco. En Legend es jodido. Ese en Legend es complicado. Está bien. Segundo lado. Partido parejo. Dos bolas. Dos strikes. A Sean Boukart. De frente. Sin problema. El segundo base. No fue en contacto. Y fue muy buen lanzamiento. Primer lado. Vamos a ver. Otra vez de frente. Sin ningún tipo de problema. Ahora James Flore. Y otra vez. Sin ningún problema. Sacamos otro lado. Acaba el tercer inning. Dos jugadas rutinas. Rutina. Una bola. Una strike pavete. Vamos a ver que lanza aquí el panita Germán. Márquez. Pavete. Pavete. Paso paisano. Ahí está el partido. Eso es. El famoso Tomahawk. Y abajo para arriba. Bien ahí. Hitsito. Impulsador. Sencillo. Me gusta. Willy. Otro hitsito. Otro hit para tres. Tenemos que llegar sobradito. No lanzan ni para tres. Otro hombre en esquina. Otro. Williams con un hit. Cero vao. Errando al Grishuk ahora. Hitsito. Sí, vale. Apunte bloopersita. Conseguimos cositas. Ocho a cuatro partidas. Hombre. En primera y segunda. Cero vao. Tres, uno la cuenta. Vamos a ver que lanza aquí el panita. Austin Gomber. Contra Beth Martínez. Y no sé por qué le di. La verdad. Voy con Honron. Voy con Honron. Dynamic Challenge. Bateamos un Honron. Sin que los Lurkut. Verga. Pero si quieren me pones un carajo que tenga mejor repertorio. Ahí lo pones que le dimos sabroso. Buen hit, weón. Pero no fue Honron. Tira me challenge feo. Pero conseguimos hit. Me gusta igual. Ya va. Ahí como terminó el partido entonces. 14-6. 22 hits. Siete los colorados. Germán Márquez. Lastimosamente le dieron paliza. Y nos fuimos de 5-2. Dos sencillos. Uno impulsado. Dos carreras. Muy, muy, muy bien. Ahora simulemos este partido de Colorado. Ganamos. Parribos a Colorado. 5-4. 14-6. 6-5. Y tenemos ahorita una serie importante. Y la última de este video contra Atlanta. John Minns. Bryce Elder. Y Alex. Uh. Curioso. Vamos a darle entonces contra Atlanta. John Minns. Juguemos este partido. Si movemos los otros tres. Y con eso terminaremos el video de este Road to the Show. Vamos a ver. Hombre en segunda. Y está Ronald Quinn Jr. bateando. Cuentan dos-dos contra Logan Webb. Vamos a ver. ¿Qué hace el Ronald? Ya empezó la fiesta. Entre segundo y short. Y Ronald pone en la primera. Uno solo perdiendo. No solamente uno solo perdiendo. Dos solo perdiendo. Ya va. Ya va. Que me llamó la atención. Acaba de. Acaba de salir aquí. Que pues está bloqueado. Pero acaba de salir aquí. El orden de los que van en la división. Y Miami va de primero. Qué dot, huevón. Qué pincheo, hermano. Otro punch. En el ron a la cuña y un hombre en las esquinas. 3-0 el partido. Jugada peligrosa. Le llegamos sin problema. Viene veloz por la línea. No hay nada. Ronald. Siéntate, compadre. John Bean sigue en juego. No hitter. Bola. Bueno. Se acabó tu no hitter. John Bean, lo siento. Parte baja del séptimo. No sé cuánto pichos llevas. Pero perfect, perfect. Y bueno, perdimos. No tenemos otro turno. Pues nos fuimos de 3-1 creo. De 4-1. Creo que es de 3-1 que nos fuimos. Sí. De 3-1 sencillo. Un robo. Y perdimos John Means. Juego completo. 5 punches. Una hace por hora. Y un hit que fui solamente yo. Simbolemos el resto, pues. Vamos a ver a Atlanta. Primer partido. O segundo partido, perdón. Lo ganamos. Válido. 4-3. Y último partido. Lo ganamos. Muy bien. Muchas buenas victorias en este mes. Nos ponemos 30-23. Le estamos sacando un poquito de provecho a la vaina. Próximo video. Nos toca Seattle al 2 partidos. Y después nos toca Miami. Y después nos toca Miami 4. Miami 4. Seattle al 2. Ese es el próximo partido. Pero lo que quiero ver es que el posición va Miami. Porque yo lo vi. Iba de primero, ¿verdad? Sí, mira. Miami va de primero. 36-18. A un juego de Braves. Y luego a Philly, Mets y Nationals. Para seguir chequeando. Cubs va de primero a 4 de Cartonales y Brewers. Y 4 y medio de Red. De todas estas series. Esta serie no. Esta división está súper pareja, la verdad. Hoy tenemos los Dodgers. Que estamos a 14 y medio. Padre no está. Pero. Pero aquí. No está aquí. La edillando la vida. De tercero. Diamondbacks y Rookie. Luego tenemos a los Reyes. Orioles, Yankees, Blue Jeans y Red Sox. Realmente los Reyes se destaparon. Y los Reyes ahí van a 5. Pero ya Yankees a 10. Peligro. Tigres, Twins. 4 y medio de Royales. Ok. Un poquito divertido. O sea, las centrales están emocionantes. Y aquí tenemos a los Marineros. Que están. Pero. Largando de los Astros. Y luego Angels. Y Rangers. Los actuales campeones. No, mentira. Los actuales campeones. Yo no me acuerdo que son. Pero este es otro año ya. Pero bueno, señores. Esta vez. Reuto de Show. Espero que les haya gustado. Realmente vamos bien. Vamos nítidos. Vamos tranquilos. Oro 85. Y bueno. Entonces. El lunes que viene. Os cuidado si no en directo esta semana. Para seguir avanzando esta serie. Que sé que a gente le gusta. Se me cuiden. Los quiero mucho. Arraso fuerte. Feliz lunes. Feliz inicio de semana. Vailo Cracks. Suéltale. Dale. Porque. Vienen. Los. Regalitos. Regalitos. Son regalitos. Porque si nuestros panas no juegan más nunca. Regalitos.